Quiero terminar Siento que olvidar la última mirada que me dio Puede agarrar por fin el último recuerdo de su voz Porque ha llorado tanto, tanto, tanto que no siento Mi lágrima quemándome, ay, quemándome en el cuerpo Ay, de mí, esta matida luna Corre de mi pecho este dolor Ay, de mí, es la última noche Que voy a sufrir por este amor Quiero despertar mirándola de estrella otra vez Hoy van a brillar los cielos que me han visto padecer Creo que soñan los besos que me han dado por amor Pueden alcanzar para curar mi pobre corazón Voy a quedarme solo, 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 solo en vivo Dejando que se pierda poco a poco en el olvido Ay, de mí, esta matida luna Corre de mi pecho este dolor Ay, de mí, es la última noche Que voy a sufrir por este amor Que voy a sufrir por este amor Ay, de mí, esta matida luna Corre de mi pecho este dolor Corre de mi pecho este dolor Corre de mi pecho este dolor Ay, de mí, es la última noche Que voy a sufrir por este amor Que voy a sufrir por este amor